Bueno, más o menos de los 12 años, tuve una experiencia cuando me quedé dormido tres días, más o menos, mi hermano me comentó, donde yo me levanté y no me funcionaban las piernas. Entonces él me contaba que una noche yo simplemente me acosté y no me levantaba con ninguna circunstancia, no me levantaba y no me levantaba. Entonces la preocupación de no levantarme, fueron a ver a una persona, a una curandera, entonces lo que yo le había hecho es limpiarme y hacer unas acciones. Y había dicho, bueno, si es lo que yo creo, salga, dese una vuelta a la cuadra con una correa de cuero, cuando llegue, dígale en el nombre de Jesús, te pido que te levantes y déme un correazo. Entonces, si es que se levanta, bien, si no, y ahí se ve, va, 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 va. No se sabe qué podría hacer. Todo lo que mi hermano hizo, asustado lo hizo y al darle el correazo, pues sí, como que reaccioné, pero yo como que, lo que yo ya me levanté. Tengo una tía, ¿no?, que se dedica a lo que es curar personas, exorcismos también. Entonces, en el que yo prácticamente no estuve presente, pero yo llegué cuando ya lo había hecho. Esa es una señora que le ha pedido curar su mamá. Entonces, prácticamente en la casa olía a estiércol, estiércol de vaca. Entonces, mi tía me decía, aquí está. Y bueno, se olía bien, pero cuando pasaba con esa persona se olía a este estiércol. Entonces, nos poníamos a limpiar, a limpiar, bajábamos al patio y el olor pasaba otra vez. Entonces, como que se iba alejando, se iba alejando, se iba alejando. Pero en la casa donde yo habito, sí se escuchan algún tipo de ruidos, pelotas que bajan. Tengo una puñada que era chilena, que vivía en la casa un tiempo, vino de Chile, entonces ya veía esa persona, ¿no? O sea, que es una persona alta, con un traje negro, y que siempre está en la casa dándose las vueltas y ese tipo de cosas. Yo he escuchado, no he logrado ver, pero las personas que van, sí ven, sienten eso. O sea, la hija de mi tía, yo le contaba unas cosas, por los ruidos que se escucha y todo eso, entonces ella les iba a sacar de ahí, aparentemente, ¿no? Entonces, lo que ella supo contar es que cuando iba a hacerlo, en la noche, se le habían aparecido ya tres niños. No entiendo, era una persona alta y tres niños. Que le habían dicho, no, no, no nos saques de aquí. Nosotros no hacemos daño, solo queremos estar aquí. Además, todos tienen malas y nos gusta estar aquí, no nos botes. Entonces, de ahí, a raíz de eso, en verdad se escucha cosas, pero no, no hacen daño. No, 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 no se entiendo. Mamá, no más que a veces siente en la cocina que le jalan el pelo, que le tocan, le jalan la chompa, así. Entonces, siento que en la casa sí, o sea, hay algo, ¿no? Hay personas que, bueno, ya me contaba, que cuidan la casa, ¿no? Siempre están ahí, les llaman los guardianes, porque siempre están cuidando la casa. Hay gente externa que, por ejemplo, dos, tres de la mañana, ven señores de ahí afuera fumando en la entrada. Entonces, son los que cuidan la casa. Bueno, entonces, el cierto día me comentaron que una señora, como vio la puerta no había abierta, había un jardín pequeño, corrió a romper unas flores y se fue. Y a la esquina había comenzado a agotar eso. Entonces, era porque las armas le habían dado mal aire. Entonces, siempre, no es que siempre están cuidando. Cuando alguien va ahí, tiene que avisar que alguien va para la casa, porque si no, no les molestan, no les dejan en paz, porque piensan que es una persona extraña o que va a hacer algo en la casa. Bueno, como conclusión, yo pienso que sí existen los espíritus o almas, les digo yo, que están entre nosotros. Pero yo pienso que más depende del pensamiento de uno de carácter fuerte o débil. Creo que a los débiles es donde más atacan. Y sí es sentido en mi casa, de que hay algo ahí. Y la verdad, no he querido que sí, me han dicho que bueno, ir para allá, para ver qué hay, pero a veces tengo temor de que si uno vaya a hacer algo, es como que les abre las puertas para que ingresen y después no se quieran ir. Entonces, sí, tengo respeto a ese tipo de cosas. Creo que existen.